Muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Gina Yuen con sus noticias del día. Veinticuatro oficiales y cuatro presos han dado positivo para el COVID-19 en la cárcel del condado Taylor. Estas estadísticas llegan una semana después de que el alcalde Rick Bishop notificara al público que la cárcel se encontraba cerrada debido a una propagación del virus. Se desconoce la condición médica de los pacientes pero se sabe que un preso se encuentra hospitalizado en el centro médico Hendrick y la cárcel continúa aceptando a presos dentro de sus instalaciones. Y le cuento que veinticuatro nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el departamento de salud del condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de quinientos noventa y siete. Doscientos sesenta y nueve de estos permanecen activos. Se han realizado hasta el momento nueve mil trescientas doce pruebas y veintisiete pacientes se encuentran hospitalizados. Y la corporación del distrito de desarrollo económico del oeste de Texas en Adeline ha recibido subsidios con un valor de cuatrocientos mil dólares como apoyo para la revitalización de la región y para el fortalecimiento de la economía por el COVID-19. Este dinero viene como parte de CARES Act. Y el centro de exposiciones del condado Taylor dice que están determinados a llevar a cabo el evento de la ciudad en septiembre. Esto a pesar de la preocupación por la propagación del virus y de la orden ejecutiva del gobernador. La gerente general Rochelle Johnson confirmó que la feria y el rodeo de la ciudad sí se llevará a cabo como se tenía planeado. Miembros del consejo y personal seguirán lineamientos sobre la limpieza del lugar. Otros eventos como Taylor County Livestock Show y el Western Heritage están en el calendario del dos mil veintiuno. Y pasamos con Cristina para una actualización del Tiempo. Muy buenas tardes. Cristina cuéntanos qué nos espera este día. Buenas tardes Gina. Muy buenas tardes a todos ustedes amigos de las redes sociales. Aquí iniciamos con la cámara del tiempo. Tenemos un día soleado y caluroso. Esas temperaturas bastante altas. Casi en los 100 grados 97 para Abilene. Tenemos aquí Midland ahí 99 grados. Al norte Wichita Falls y DFW se encuentran con 94 grados. En amarillo ahí se encuentran con unos 100 grados en estos momentos. Esa humedad también está bastante alta aquí en todo el estado. Aquí en Abilene 70 por ciento. DFW 77. Al sur tenemos Austin con un 73 por ciento en estos momentos. Para esta noche vamos a continuar con esa humedad. Esperamos bajar a 75 grados y los vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora para mañana. Un día aún más caluroso. Esas temperaturas alcanzando los 100 grados. Va a ser otro día húmedo. Esos vientos esperamos que estén también entre las 10 y 20 millas por hora. Y ahora viendo rápidamente el pronóstico extendido como pueden ver para los próximos días también. Esas temperaturas van a continuar en los tres dígitos y van a seguir incrementando un poco también las temperaturas mínimas. Así es que recuerden si van a estar mucho tiempo al aire libre. Tomar suficientes descansos y también mantenerse hidratados. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo Gina. Gracias Cristina y gracias a ustedes nuevamente por su sintonía. Que tenga muy buenas gracias a ustedes.